Algo que tienen en común Cabify y la música es que te llevan a otras partes Por eso cuando subo al auto y pongo mi playlist viajo al barrio Es el lleno de colores donde en familia conocí el hip hop Que me hizo soñar y me llevó a tirar mis primeros versos con mis ñeris La música es pasión y la boca de eso sabe mucho Cada canción me lleva a creer que todo es posible Que la cima hasta me alcance y que estoy ready para todo Porque los golpes de la vida ya me tienen preparado Para pegarle al beat como me enseñaron desde Guacho Trueno, llegamos Gracias y cuidado pa, porque después del trueno viene una tormenta Escuchá mi playlist y dejá de llevar